Hola, seguimos con nuestras sílabas. Estamos trabajando con la T, R, que suenan trrr, trrr. El lunes hicimos trá, ayer hicimos tré, y hoy, miércoles, vamos a combinar la T y la R con la I. ¿Cómo suena? Trrr, I, tri. ¿Cómo escribo tri? Trrr, la T. ¿Qué letra suena? La R. ¿Y qué letra suena? I. La I, tri. Esta es la sílaba tri. Ahora, tenemos que pensar en una palabra que incluye la sílaba tri. 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 Oh, yo sé una. Triciclo. ¿Cómo escribo triciclo? Tri. ¿Cómo se escribe tri? T-R-I. Tri. Ciclo. Triciclo. Hay que estirar la palabra. Tricicic. ¿Qué sí lo vais a dar? Puede ser la S-I. Sí. Pero en esta ocasión, la correcta es otra que se parece. Es la C y la I. Tri. C-I. C-L-O. C-L-A-C-L-I-C-L-O-C-L-U. ¿Qué sílaba es esta? C-L-A-C-L-A-C-L-A-C-L-O. Triciclo. C-L-O. 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 Triciclo. ¿Cuántas sílabas hay? Triciclo. Son tres. Muy bien. Tres sílabas. Ahora voy a dibujarlo rapidito. Aquí está el manubrio. Otro manubrio. Y las llantas. Tri quiere decir que hay tres. Uno. Dos. Y tres. El asiento. Ahí está un triciclo. Ahora quiero que ustedes dibujen, escriban una palabra que tiene la sílaba tri, piensen en una, escriban la palabra, hagan un dibujo y luego quiero que la pongan en una oración. La oración que yo voy a escribir va a ser, mi triciclo es rojo. No quiero que hagan la misma que yo. Hagan otra diferente. Usen su imaginación. Use your imagination. Come up with a sentence that has a word that includes the syllable tri. Okay? You can watch the tutorial to show you how to do it. Espacio, tri. Espacio, tri. Espacio. And then on the back, you do your work. Okay? Bueno, adiós. Gracias. Que tengan un buen día. Mua!